¡Suscríbete al canal! Tengo que afilar mi cuchillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La estación central está cerrada. Orden de Attaway. ¡Suscríbete al canal! 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 No lamentarás. ¡Qué lástima! Siempre es difícil encontrar buenos aliados. Nuestra alianza está acabada. Así son los negocios, señor Fry. Siempre se intenta salir airoso. A Crawford no le sentará bien mi muerte. Puede llegar a ser... desagradable cuando está enfadado. ¡He sacrificado tanto! Me niego a perder mis ómnibus. Como sigas así, voy a rebanarte el pescuero. ¡Sí! ¡Fuera de esta zona! ¡Fuera de esta zona! Ya está bien. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Y solo aprecien una luz ausente que brilla en tus ojos. Cuando los corazones huecos se recubran con caretas... Señor Starrick... ¡Dije que no quería interrupciones! Hasta destrozar la tuya... En ese momento debo pedir que te acuerdes de mí. Que te acuerdes de mí. ¡Crawford! ¡Ese salvaje desgarró su esplendor con sus propias manos! ¡Debemos castigarlo! Pearl no exigiría justicia. Pearl exigiría venganza. Pero no podemos dejar que las emociones perturben las legítimas estructuras de la sociedad. Si lo hacemos, el enemigo ganará. Ocurrirá en las sombras. Ahorcarán a la señorita fray en el patíbulo. Y yo desollaré a su hermano cuando acuda a su rescate. Supongo que es necesario. No te arriesgues. Aumenta la presencia templaria en Londres. Debemos proteger el esplendor de esta ciudad. Sí, Crawford. Luego, entraremos en la cripta. Y juntos ahuyentaremos a las sombras. ¿Qué tenemos aquí? Boiler. Como Dredge sigue entrometiéndose, nos traerá la muerte. Estaba deambulando por la bolsa hoy y haciendo más preguntas de la cuenta sobre el banco. Si llega a descubrir mi plan, perder el trabajo será el menor de sus problemas. Firmado, Plutus. El tal Plutus es el banquero de Starric. Seguro que Dredge me lleva hasta él. Mientras estás por ahí, intenta no destruir la medicina moderna ni la red de transportes de Londres. No me hagas reír. Hay vidas inocentes en juego. Dependen de esta ciudad. No fui yo quien dejó que Lucy Thorn escapara. Un error que pienso subsanar de inmediato. Quiero que me aconsejes. Tenemos que hacer algo con tu atuendo. No. 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 Tragedia sobre ruedas. Dame uno. Aquí tiene, señor. Propongo que acabemos con esta santez de preocuparnos por los desconocidos, y nos centremos en lo que Londres necesita. Un liderazgo firme y trabajo duro. Las únicas vías para alcanzar el éxito. Los negocios mueven el mundo. Ponte a trabajar, pedazo de vago. Esta guardia no la pude pagar cualquiera. Pobre señor Dredge. Hola, ¿qué quieres? mitt, beso, macho, macho. Tú tienes que irnos a casa. ¿Alguien ha estado en la cámara de al lado? ¿Alguien ha estado en la cámara? ¿Alguien ha estado en la cámara? ¡Vamos! ¡Se está equivocando de persona, señor! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Vamos! ¡Se está equivocando de persona, señor! ¡No hay vehículos! ¡Los pasajeros obligados a andar inundan las calles! ¡Jacob! ¡Soy yo! ¡El sargento Frederick Averlein! ¡Freddy! ¡No hay vehículos atrapados en el acto Averlein tenía razón! ¡No hay vehículos atrapados en el acto Averlein!